Sí, seguro. Bueno, ya estamos los últimos días, estamos los últimos detalles. Ya venimos de Tucumán también, de promocionar una carrera en la localidad de Raco. Y bueno, hay mucha expectativa, muchos pilotos que van a venir, se están preparando de todo el país, digamos. Y está bueno, ¿no? Va a haber muchas motos y mucha expectativa, eso es importante. Una carrera muy importante dentro de la región, está dentro de un calendario también de manera oficial. En este caso, la primera fecha del noroeste argentino. Sí, correcto. La primera del NOA, que se la organizamos en Jujuy, con todos los dirigentes de Tucumán, Salta, Jujuy, Cafayá, Teorán. Bueno, todos los clubes de enduro, ¿no? Y sería la tercera del salteño. Bien, una competencia que va a incluir también otro tipo de actividades, no solamente lo que significa ensayos libres y la carrera el 21 y el 22, sino el 20 también un espectáculo que están trayendo especialmente la ciudad de Tartagal. Sí, el día 20, digamos, están los hermanos Navarro, que, digamos, un espectáculo de Freak Types, son de Paraná, Entre Ríos los muchachos, y fue un show muy lindo y la entrada es gratis, ¿no? Así que invitarla a toda la gente, obvio, para que vaya, porque esto únicamente se lo ve por televisión nomás, así que está bueno que asistan, ¿no? La verdad es que cuando hablamos de inclusión, por ahí uno habla siempre de lo que es el derecho humano, no se da cuenta lo que ha cambiado esta provincia, de tener un gobernador como Manuel Ortubey, que esta carrera, que para otro gobierno no era importante, en este gobierno, que no tan solo nos apoya, sino también hace un lanzamiento de la capital, del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Derecho Humano, y constantemente lo están colaborando. Y en este de esta carrera, una de las carreras más prestigiosas de la Argentina, mucho por el trabajo de los amigos de San Rey, de la ciudad de Tartagal, que la habían venido hace 17 años, por ahí con un poco apoyo, y hoy que están empezando a recibir, realmente ven un poco más fácil poder seguir avanzando. Creo que es un logro en conjunto, nosotros en el municipio tenemos un logro que decimos juntos poder, y la verdad que esta es una carrera que toda la ciudad de Tartagal se involucra, no tan solo los empresarios, sino todos los pueblos, porque mucha gente colabora, hay muchísimas, muchos medios de la ciudad que han difundido constantemente la carrera, y hubo personas que, como Oscar Mocheles, que han hecho grandes, que han puesto su vida en esto, y hoy que nací de sus hijos, que nací de sus amigos, este realmente es para nosotros importante. Hay muchos eventos que se hacen en la ciudad, en la ciudad que venía con muchos problemas, y todos pasaban por el municipio, y este es un evento que realmente lo hace el pueblo, lo hace la comunidad, y es realmente el gran valor que tiene esto, porque la ha hecho tan prestigiosa que es una de las mejores de la Argentina, se disputa ese lugar con Villageses de Estrasmontaña, y este año, como me comento a Pepe, pinta para ser un éxito, hay cerca de 200 inscriptos, seguramente va a haber más de 10, 500 personas que no van a venir a visitar, y esto hace el evento turístico más importante del norte argentino, por todo lo que mueve este camino. Así que, por eso me siento orgulloso, contento de poder venir acá a nuestra capital, a mostrar este evento, que es un orgullo para todos los tartanales. Muchas gracias, y gracias a todos los periodistas por venir a colaborar, en este evento que para nosotros es maravilloso. Realmente agradecer a toda la gente, a todos los tartanales, a todos los empresarios, que se puedan ir al hombro en todo este evento, que realmente es un evento bastante costoso, y, digamos, y tiene, digamos, mucho trabajo, con mucho tiempo en la realidad, hace 4 o 5 meses que lo estamos trabajando. Y bueno, agradecer a todos, digamos, al muchacho también del Esturo Santa, que también es la tercera fecha del Salteño. Y después tenemos, digamos, el programa, que es el día 20, tenemos un espectáculo freestyle, que viene en los hermanos navajos, sería el 20 a las 15, 16 horas, el día 21 sería la cura libre, el día 22 en la carrera, y sería la cena a la noche. Así que, digamos, hay mucha expectativa, estuvimos promocionando la carrera en Córdoba, en Tucumán, en Salta, en Enduro Urbano, en Córdoba, en Santa María y en Caramuchita. Así que, mucha expectativa, muchos inscritos, ya tenemos inscritos de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis, Radioca, Catamarca, que en Tucumán, cuando en Tucumán se atribuco y que siempre tenemos nosotros padres, ¿no? Así que, bueno, esperamos que realmente sea una fiesta y lo esperamos a todo el tratado, ¿no? Muchísimas gracias. Como bien lo marcaba el intendente recién, la inclusión es algo fundamental que tenemos desde este gobierno. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de espacios de participación en todo sentido. Y en este caso, en materia turística, descentralizar lo que fue la estructura turística que tenía la provincia es un trabajo que lo venimos realizando desde hace cinco, casi seis años. Este trabajo es generar las distancias de participación y es sobre todo apoyar las iniciativas locales. En ese sentido, eventos como el Sun Race nos permiten no solamente generar un movimiento turístico en sí mismo por la gran cantidad de competidores y de gente que va a asistir a la carrera, sino también que nos permite, como fue el fin de semana pasado el Partido de los Pumas o hace dos fines de semana la carrera Argentina Corre, nos permite posicionar y mostrar primero y principal las plazas como lugares turísticos, pero después mostrar que la provincia tiene la infraestructura necesaria para realizar grandes eventos. No solamente San de Campinas, sino también ciudades como Tartagal, que pueden realizar un evento para más de 500 asistentes. Es importante destacarlo, marcando como toda la provincia norteciente. Y cuando digo toda la provincia, me refiero a todas las localidades, no solamente San de Campinas, sino también a los principales circuitos turísticos, sino también a los que proyectamos, que el turismo sea una herramienta de integración, de desarrollo para todo el territorio de la provincia. Por eso también hemos diagramado el plan estratégico del turismo sustentable, que tiene como ejes principales el desarrollo turístico, la región puna y la región norte de la provincia. Consideramos que ahí está el futuro turístico de nuestra provincia y sin lugar a dudas de eventos como el Sun Race van a ser dinamizadores de la actividad, difusores de los lugares y en ese sentido vamos a seguir apoyándolo y sin lugar a dudas de esta edición del Sun Race va a ser un verdadero éxito para todos. Muchas gracias. Y no solamente a los lugares tradicionales, del turismo de Salta, sino también a tratar al departamento San Martín en el país y en el mundo como un lugar a donde pueden venir a visitarnos, pero también a donde pueden venir a disfrutar de actividades deportivas. El Sun Race, sin lugar a dudas, es deporte, la Secretaría de Deporte depende del Ministerio de Derechos Humanos y además de trabajar con los intendentes como lo hacemos para la inclusión y la integración de niños y adolescentes a través del deporte, a través de las escuelas de iniciación deportiva, a través de los playones educativos, a través de los líderes de deporte, a través de lo que es el programa Conociendo Salta, también apostamos y acompañamos estas iniciativas que tienen que ver con permitirle no solamente a los habitantes de Tantalaga, a los habitantes del departamento San Martín, a los habitantes de toda la provincia de Salta, integrarse, incluirse y compartir un evento tan lindo como es este evento deportivo. Como decía recién Fernando, el fin de semana pudimos poner a Salta en todas las televisiones de la Argentina y del mundo, compartiendo el encuentro de rugby entre Pumas e Inglaterra. También lo hicimos para la Argentina Corre, lo vamos a hacer con el Sun Race, sin lugar a dudas, y también el día 5 y 7 de julio con los partidos por la World League de Vole de Argentina y de Francia. Que sepan todos en el mundo y en la Argentina que existe un lugar que se llama Salta, que es tan linda que enamora, pero que también es, además de Salta la Quinta, Salta la Justa, por su inclusión, su integración y su equidad para todos y todas. Gracias. 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 Gracias.